Miedo Siento que te debo amar Que eres la mitad Tengo miedo de sufrir Confundido ya no sé lo que le pasa al corazón Me estoy ahogando a sentimientos Ven, ayúdame a caer a mi razón Y quédate, solo abrázame Pero tengo tanto miedo de volverme a enamorar Y quédate, solo abrázame Pero tengo tanto miedo de volverme a enamorar Yo te quiero pero déjame decirte Que le temo al amor Miedo Miedo Esta vez tengo miedo Miedo de quererte Miedo de que seas para mí Siento que te debo amar Que eres la mitad Tengo miedo de sufrir Confundido ya no sé lo que le pasa al corazón Me estoy ahogando a sentimientos Ven, ayúdame a caer a mi razón Y quédate, solo abrázame Pero tengo tanto miedo de volverme a enamorar Y quédate Y quédate Solo abrázame Solo abrázame Pero tengo tanto miedo de volverme a enamorar Yo te quiero pero déjame decirte Que le temo al amor Le temo al amor ¡Viva!